Música Estamos en el tratamiento de tercera ronda y puras de esas Tratamiento de belleza Música Pues aquí vamos a disfrutar Disfrutando una tarde agradable Convivió Bajallillos Restaurando ¿Cómo le podremos decir? Bajallillos está el sazonador No, pero el convivio con la gente Ah, es convivio de aquí de los compañeros de trabajo y familia ¿Se lo ganaron a pulso o nomás así de barbas? Sí, siempre se lo han ganado Si vienes, bienvenido, dijo el máster Este silvito con él, mira Este silvito hierro yo lo muelo Estará tomando muy bien el video de la cámara ¿O será yo que esto tengo mucha hambre? ¿Qué? ¿Me miro guapo o qué? No, nomás a ver quién es el que le está moviendo ahí batiendo Este silvito, ¿qué mal? Chango Chango, chango, chango Chango de tu banana Ya nomás, eh México produce Y hasta el pollito Está marinado Marinado Esto riba y lo vamos a poner aquí Con una salecita rica Tampoco trae la salecita de grano esa de Marca Llorarás Siete que me regalaron una en el evento de San Felipe Ah, de la botella azul Sí, pero no la traje No la traje, mi hermano Pero ¿Qué procede? Nada ¿Con la sal natural o? Esa 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 No te acabes el florido Qué barato Ajá Ahí la llevamos ellos Sí Dijo el de la carretita Cuando le iba puchando El otro vato Dijo Como dijo Andamos arando Dijo la mosca Iba sedito de olivo Baja allí Y está Este Es mágico Conejo Padrino Este está preparado Por tu servilleta No estoy acostumbrado A este sistema Yo Yo soy un poquito Más Más Modesto Aprovecha cuando hay Mijo Aprovecha Padrino Entonces no voy a dejar De Lo vas a Numerar O así No más A la Tazca te Matías Que eso no hay Todos los días Uff Padrino Marmoleado Hasta cariño Te estoy agarrando Me dan ganas de creer Todo sea Por un New York Ride Mira Hay una servilletuca Por favor Alguien de ahí Que les ayude Comenzales Lo que sepa No me alcanza La cámara Saludos Para mi amigo Leo Leo González A la vuelta y vuelta Estamos invitados Este próximo jueves A un gran evento Que hacen todos los jueves En Valle de Guadalupe Que se llama Jueves de por qué no Siempre es un evento Alpista Uno va Y cocina Y así dinero Va para albergues Para algún tipo de Ah no Lo pasan así Así es Siempre es para una Y vamos Va a ser jueves De sarrandeada Y vamos a estar presentes ahí Saludos Dejo apuntarlo en la agenda Porque ahorita Estás atrapadona Creo que eres invitado Conejo Si Sommelier O como me quieren llevar No de camarógrafo ¿Commelier o sommelier? Cones invitado De camarógrafo Oficial Si me tengo que bañar No voy a ir Bueno Yo no Yo no Yo como te puedo decir Este Yo no soy experto En cortes Pero lo que si soy experto En meterle alegría Y sabor a mi cocina Ah si Así que Aquí seguimos disfrutando Ahorita se va a hacer La carnita Saludos Hasta que agarraste Vibra Más la vibra Saludos Ahora si se puso bueno esto Ya Alberto Castro Está haciendo los condimentos Más Más ricos 16 de pimienta Era nomás Va a ser el día Yo solo me caí Yo no soy carnívoro Pero este día Si voy a pecar Que no soy carnívoro Pero se me da que hoy es mi día Y la carnita Chorizo Pollo Y A ver A ver Échale 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 Sazón Y sabor Sazón Y corazón Saludos Bonito día para todos Aquí sigamos disfrutando Aquí sigamos disfrutando Ok Tienes que hacerlo No Como dijo mi compa Francisquine ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿En qué proceso vamos? Siempre que hago este guacamole Me acuerdo el primer video Que hicimos para el canal Caído el campo siguiente Que nos aventamos un guacamole Y la famosa Whirlproof ¿La que dijiste? El color light ¿Una vez? Waterproof No, no, no Molinex Era la Molinex Esa es la Molinex Esta es la mera, mira Aquí vamos a entrar un guacamolito Nos dejamos licuadora Dijo el comer Aquí disfrutando ¿Cómo se llama? Ejido Uropan Valle de la Grulla Aguas termales Aguas termales Valle de la Grulla Déjalo ponga La basura en su lugar Aquí tienes todo Todavía Padrino Que andan los tibones No, no se me han ido Disfrutando un día ¿Ves como el pito? No lo fue el amor Pues dicen que Los cuervos de cerca Son mejores Cría cuervos Y te sacarán los ojos Bueno Ya después sale Pero esa es la intención Acércate con el jugo Mira Chilitos serranos Cebolla muradita Chilitos serranitos Allá en el merito Y está guasave Ahí está Alberto Castro Y sus Sus trabajos de la baja Tienes varios comensales Ahí En sala de espera En sala de espera Muy bien Esta es una técnica Muy especial ¿Qué está? ¿Eh? Chaca, chaca La machaca Chaca, chaca La machaca ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Eh? Con corazón y sabores No, me compro Gordo Aventura Alberto Castro Tanto remedio Mira 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 Híjole En dos o tres minutos Tira Mira Del mero El grullo Valle de la grulla ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Un grullo Un grullo Un grullo Un grullo ¿De qué eres? De aguacadero Ay, qué feo se siente Y en la sala de espera Mira Mira México trabaja y produce Un aguacatito a las rufles La bronca no es comer La bronca es prender la fogata Pues ahí pian pianito Asador uno Asador dos ¿Cómo vamos allá? A ver Primero Primero fuimos a Dejar sin cerco Al vecino Al corral Por ahí van las vacas al monte Remangaron un rodeo Para hacer una carne asada Mis amigos Arrancamos las barañitas De allá del cerco Hijo de Dios Prendimos Y ahora sí Una camita de carboncito Y ahí va Ah, miren nomás Muy bien Muy bien Muy bien equipo ¿Para qué voy? No, se puede saber ¿Cuál va a ser el El producto? Aquí el producto Mire Marca Rocot Sarandeado Sarandeado Y unos linkas Oh, man ¿Estás por mi compa José? Ahí están ¿Tampoco vienen allá De Santana, California? No, papá De Santana, California Vienen directamente Del área del Rift Ahí la voy Y fueron pescados En la embarcación Por ahí De Punta Banda Los compañeros De los carnalitos Ahí de Punta Banda Bueno, parece que vamos bien ¿Se va armando la machaca? Pues ahorita esperamos Que está buena la fogata ¿No, padre? ¿No qué? Chincho Vámonos Se va y se corre Ay, caramba No aguantan un día ¿Verdad, Gillo? Del curso ¿El curso? No, no creo Puerquito C.C.A. D.C.B. Puerquito a la vuelta y vuelta Yo tengo poderes Me tomé una Coca-Cola Y me sale una rana Por la boca Qué machín Si te la sabes, ¿no? Por supuesto ¿Si te ha sucedido? Ya me la ayuno Agua, chuce Agua, aquí disfrutando Un ratillo ya Ya llevamos como 12 horas aquí Ya la hielera Ya la llevamos ¿Ya checaste la hielera? No le he hecho nada, amigo Ni una caricia Y son rojeles De los que le gusta Paso Robles Salud Para mi compa Paso Robles Paso Robles Para mí Ah, miró el especial De las rojas Ahí me guardan unas Me guardan unas Ajá Ajá De perdida Le voy a guardar los botes Así bien Bien aplastaditos Aquí disfrutando Un día de azueto En la Uruapan La grulla Valle de la grulla Gracias por la invitación Nos vemos Un ratito Otra vez Mándame a comerciales Vente comerciales Ya vamos En un avance De la De la situación Aquí en el campamento Va a haber piñatita Va a haber Va a ser algo bien Allá me cambiaron la mesa De producción Bueno Aquí llegando La producción De la proteína Mira padrino Mira Una más bendición Que pescarlo Y comérselo Cocinarlo Mira que chulada Una bendición Que pescarlo Cocinarlo Y va para adentro Fresquecito Rocotiano ¿Eso que son? Oye Este es Rocot Rocotito Rocotito Y por acá Los nincas Bueno Aquí llegaron Los nincas Van a ser Empapelados Yo siento que sí ¿Quién nos sentamos Empapelados? Vamos a la béisbol Chulada Sarandeado Y un empapelado Primo Alegreza Hola pipichu Un guachuné Mayron No Un masajito Andaba poquito Contracturado El vato Mira Uno de yema Y otro de Moñonguito No le llaman El moñongo El dedo Aquí disfrutando Gracias por la invitación Saludos para los aferrados Del campo 7 Saludos para los compañeros Aferrados del campo 7 Patrocinaron Que fue el que nos Pues fue bueno Mi compa lo sacó Sí Dándole un saludo a la familia A los compas A pescar con usted La familia que estuvo ahí en la casa Saludos ahí para mi compañero Miguel La compa Miguel Miguel que Vinieron a pescar con nosotros Este Estuvieron en el evento de Cocina La Baja también Desde Oxlar Desde Oxlar California Ahí nos visitaron el stand de Cocina La Baja Mi compa Así es Para mi familia Sí No No Fuertísimo abrazo para mis compañeros ¿Y a esos amigos dónde los hallaron? ¿Qué? Pues Yo El camino de la vida Y el gusto por la pesca Mi hijo El gusto por la pesca precisamente Precisamente Exacto Ahí nos los encontramos a los compitas Ese hermoso deporte de la pesca A mí me ha traído Muchísimas buenas amistades Por la pesca yo he conocido Gente Hermosa Es como ustedes Ey 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 Sin raspar el mueble Dijo una amiga Sin raspar el mueble Mijo Que lo acabo de pintar No gracias Se agradece Se agradece Yo soy mala vibra Mijo Si no te has dado cuenta Mira Esta receta me la llevo Ir aquí A ver Alberto Castro Ya pues ya vamos a proceder Al momento exacto de la fiesta Ay Ay hermanito Háganmelo a ver compa José Ey 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 Háganmelo a ver compa José No trae una alambre Métele alambre Ey asegúralo con alambre Porque si 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 no hay ahí 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 lo estamos Ahí vamos A ver Muchísimas gracias por concederme el honor De ponernos en la parrilla Vámonos Véanme chance amigos Ahí está Ahí está El dron trabaja El dron trabaja Yo no va a Mira ¿Eh? La mozita todo lo que da Eh Al rojo vivo Dijo El del No pues gracias No al contrario Muchísimas gracias Pero voy Si les quiere mi hermanito Y yo Saludos a todos Este Como sacamos esta misión Y levantamos la misión de la carne Porque está grande la familia Mijo Saludos Tan 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 No se quiso quedar abajo Mi amigo También le echó calor A la lumbre Sabor Ah es por acá Es por acá Muchachos Ay 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 Los vamos a poner aquí Y luego los rematizamos allá Una vez conejo Aquí desde Conejo.com Tejido Uruapan Valle de la grulla Ay ay Mira mejor que Cocina la baja Y yo Se ve más reportado O será que hay menos gente Padrino ¿Qué será? Pero esto es una bendición Para la familia Y para los amigos Sí Claro que sí Claro Ay Uff Para lo que quieran Estas tomas Son como clandestinos No me den Ponganme donde hay Saludos Bajallillos Ea A dos fuegos Estamos cocinando Y un micrófono Hay duelo Pero de lumbre Una guerra de asadores Era hoy Era hoy Acá tenemos el área De zarandeado A ver El área de zarandeado Deja de hacer el corte de caja Y por aquel lado Allá está El pollito La carnita Pero miren nomás Qué chulada Rocot Apenas antiera Todavía andaba nadando En el área del reef Y miren nomás En dónde se encuentran Ahorita En mero Aquí de Uruapan En mero Aquí de Uruapan Pues miren nomás Disfrutando Como dice mi hermanito Maravillas de la baja Mira Chulada mi hermano Córtale mi chavo Mejor me clavo Aquí en el asador Ahí está Ahora sí Aleguenme lo que quieran Ahora sí hermanito Pues vamos a darle La vuelta Al zarandadito A los rocotitos Miren nomás Ah Qué chulada Tan 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 Miren nomás Los pasos mágicos De la Cocinada Chulada eh A ver vamos Miren nomás El colorcito Miren Ay Acá están las dos Parece lenguadas De los dos De los dos lados Tiene cara el amigo Chulada mi hermano Pues Ya mero quedan Ya mero quedan Y vamos a Vamos a disfrutar Ánimo Ánimo A ver yo ahora sí Aléjame 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 No le pate Te lo mordí Al zarandeado No no Vengo sobre uno de estos Ah ya Sobre uno de estos muchachos A ver Vámonos Alberto Castro Rive by New York Wuh Ay con el hijo Miren nomás A ver aquí si se mira bien Mira Pues aquí agarramos El New York Special time Una degustación Una degustación Padre Vámonos A ver La salecita al gusto Ya me siento Como el vato Que le tira Estilacho Vámonos Vámonos A probarlo Salud No puede faltar No puede faltar Perfil Con permiso Mmm Esa pipichúa Le da sabor Padrino De gustando la baja Estoy contento Estoy contento Y la familia También está disfrutando Ya la alberca Y ahí vienen Los comensales Así que hay que Apagarles un buen taquito Qué rico sabor Lío Hizo la carnita asada Mmm Un saludo Al gusto Por el gordo Y Que el negro trincado Que van para gato parado Aquí andamos viejones Batallando Hay que invitar A A que la carnita asada Mmm A hacer una carnita asada Pero farrandeada Saludos familia Feliz día para todos Nos queremos Viva la baja ¿Cómo va quedando mi compa? Pues ahí va quedando mi hermano Mire A ver Mira nomás Ahí está el color Mira nomás Maravillas de la baja Saludos amigos Aquí disfrutando En familia Y entre amigos Se me hace que el conejo Ya nos pegó un golpe Con los rivais aquí Estoy cuidando Ah me estás cuidando Ahí está A ver tú Juguete nuevo Mmm Aquí tenemos Trophy Trophy Agua Agua Ese es eléctrico Motor ¿O qué será? Aquí quiere jugar ¿Quiere subir o qué? ¡Woo! Se lo quiere comer ¡Hájole! No, si le arrancas Aquí disfrutarlo ¿De qué se trata? ¿Quién lo regaló? ¿Qué? Alguna ahí ¿Qué? Ahí está Mira aquí me lo regaló Mi compa mister feo aquí estamos dándole uso al al tráfico salud pues aquí ya se nos cambió la temperatura del día a la noche ya se ve atrás la tarde fresca sí estoy checando estoy checando de aquí dígame usted le estás pegando un bajín bajito échamelo en la mano échamelo en la mano muchas gracias sí para trampitas vamos y para trampitas vamos vamos a subirnos arriba y quebrar la piñatita aquí con la familia y disfrutar dame un saludo y ya ahí está quítaselo 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 alberto nos vemos en la otra edición baja mariscos y yo no está muy grandota ya para piñata como si le estuviera pegando a la laira una síguela daira síguela daira síguela daira a ver ey ey qué pasó qué pasó qué pasó ahí hay otro ahí hay otro dos golpes no vayas a matar a alguien daira dos golpes no más a ver a ver ahora ahora uuuh 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 uuuuh uuuuu uuuh uuuuuuuh ch drukare a los dos si dame doron dos un dos uuuh uuuh quesinho 65 ¡Qué tierna! Ahí viene la abuelita. Ahí viene la abuelita. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡A ver, le toca, le toca! ¡Ey, le toca! ¡Ey, no, dos, tres! Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! ¡Una! ¡Uno! ¡Una, dos, tres! ¡Abuelita! 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 ¡No le dejó que ni se la patrón y yo la patrón la patrón una, una, otra, dos, tres, cuatro no, 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 no saco los videos turn them back, turn them back, turn them back no, 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 pues están tomando videos, padre es mi único jale que hago y que nos lo haga bien ¡Alberto Castro! ¡Dale, dale, dale! ¡Sepatina después! ¡Mala vibra!